Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz vamos a repasar y recomendar las expresiones de arte contemporáneo más esenciales de los últimos años. Los invito a nuestro episodio de hoy. Peter Doig nació en Edimburgo en 1959 pero se crió en Trinidad y después en Canadá. En 1979 se estableció en Gran Bretaña donde estudió pintura. Doig adquirió relevancia en 1993 cuando se cante su inquietante cuadro de un joven adolescente de pie sobre un tanque congelado mirando su propio reflejo obtuvo el primer premio de la prestigiosa exposición John Moores Liverpool. Sin embargo fue mientras estudiaba cuando Doig empezó a elaborar cierto tipo de cuadros líricos por los que más se lo conoce, mezclando imaginería manipulada procedente de otras fuentes pictóricas con motivos inventados y escenas tomadas de sus países adoptivos. Anticipando su desplazamiento hacia el Caribe, el óleo sobre lienzo hace 100 años concebido en el año 2001 representa una figura parvuda de pelo largo a la deriva y en una canoa sobre un mar de color azul turquesí. La reverdeciente isla prisión de Carrera preside el horizonte del cuadro. Las canoas aparecen en infinidad de cuadros de Doig en ocasiones como un recurso que crea vínculos entre dos zonas compositivas. La disposición tripartita del cuadro, si podemos observarlo, recuerda más a la estructura escalonada de algunas de las obras del artista a principios de la década del 90. Mientras que el citado personaje de la canoa, adaptado a partir de la cubierta de un disco de la banda Allman Brothers, suscita resonancias misteriosas, casi atávicas. Muchos autores han señalado que el hecho de ver los cuadros de Doig parecen sueños que se recuerdan a medias y el hecho de que sus obras se ajusten cómodamente a ellos es un tributo a los mentados logros del artismo. Soy Maximiliano Curcio y esto fue La Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.